Como todos los meses, para el último viernes de cada mes, nos reunimos para efectuar el sorteo del premio Cuota al Día. En esta ocasión vamos a jugar por una cocina, eslabón de lujo. Así que vamos a proceder al sorteo, a ver los niños cantores. Ahí va. Niño. El ganador de este mes es el señor Marcelo Albornoz de calle Puyredón 685 de San Carlos Centro. Vendió José María Albrecht. Quería informar a todos los compradores que en el mes de octubre se sortean los dos premios. El premio extra contado, que es una moto de 200 centímetros cúbicos y un freezer grande. O sea que el que quiera todavía comprar el bingo está a tiempo de entrar en estos premios. Muchísimas gracias y será hasta el mes que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!